Hola amigos de Reality Chismes y Más, Dania Méndez este fin de semana llegó a 2 millones de seguidores, siendo la única Acapulco Short en acumular un millón por solo una temporada, situación que la puso muy feliz y se dio el tiempo de agradecer a todos sus fans que lo hicieron posible. Por otra parte, recientemente Dania ha sido cuestionada con respecto a los cambios físicos que se ha hecho desde mucho antes de ser famosa, y es que en diversas ocasiones han salido fotos de cuando era mucho más joven donde luce irreconocible a su imagen actual, así que salió para comentar que ella nunca dirá que es natural y que de ninguna manera niega sus cirugías. Yo nunca he negado que estoy esperada ni que tengo mis arreglitos, al contrario se los voy a compartir con mucho gusto. Yo no que he dicho, ay soy naturalita, a ver, ¿dónde? ¿dónde? Y bueno las cirugías que destacan de Dania Méndez son aumento de glúteos, implante de senos, bichotomía y rinoplastía, además de que ella ha mencionado en diversas ocasiones que tuvo problemas de sobrepeso, por lo que se esforzó mucho para poder tener una vida saludable. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.